Hay batallas que no se ganan, hay maldiciones que no se rompen, hay bendiciones que no van a llegar a tu vida si no aprendes a combinar las disciplinas espirituales de la oración y del ayuno. Y debido a que hay fuerzas espirituales que no se van, que son testarudas y no se van de tu casa, y no se van de tu economía, por esa razón es que el diablo va a intentar por todos los medios de que no ayunes. Porque según Jesús la combinación de la oración y el ayuno gana batallas imposibles y hace que fortalezas espirituales se vayan de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra economía. Por eso el diablo va a intentar, por todos los medios de que no ayunes.